¡Ahora, retención! 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 y y y y ¡Suscríbete! ¡Y nos mata mucha velocidad! ¡Roto Mata! ¡Roto Mata! ¡Echa! ¡Esa batería sin planes! ¡Roberto! ¡Lúcate! ¡Lúcate! ¡Gracias! ¡Y una velocidad arriba! ¡Suscríbete! ¡Juntos! ¡Mirrea para gobiernos! ¡Necesito! ¡Al Big hole! ¡Acá se vio la empresa! ¡Cállate! ¡Eh! ¡SP! Oh ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Seguridad por favor del escenario! ¡Seguridad por el escenario por favor! ¡Para acá! ¡Seguridad por el escenario! ¡Seguridad por el escenario! ¡Sorteras arriba! ¡Sorteras arriba! ¡Sorteras arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el resto de Sabatubia! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene suene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquímos los chabuelos! ¡Salud, saludo, 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 saludo! ¡Arriba los chabuelos! ¡Homino Martinos! ¡Homino Martinos! ¡Homino Martinos Rodríguez! ¡Arriba la policía! ¡En resu! ¡Arriba las palomitas! ¡Aquímos! ¡En resu! ¡Señora Andrea! ¡Señora Andrea! ¡En resu! ¡En resu! ¡Nunno más, más! ¡Gracias! ¡Aquímos, más, más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau chau chau! ¡Chau chau chaau! Muchas gracias Pap derivatives Roja y Rosita ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Labor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Allhees pequeños! ¡Arriba,ali! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, самablo! ¡Arriba, Rina! ¡Arriba, Chihuahua! ¡Izumanta! ¡Chau! ¡Chau! ¡Xiu! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias, papalitos Messi! Así se les den. ¡Gracias, papalitos! ¡Gracias, papalitos! ¡Para de los dos un! ¡Muchas gracias! ¡Eh, ok, gracias! El rey de Názaró, el rey de Gabaluría. ¡Gracias, preciosa! Oye, te quiero venir a Lima, en Miami también.